John hizo su pregrado en la Universidad Javeriana, terminó Biología en la Universidad Javeriana, después fue a hacer su maestría y doctorado en INECOL y ahorita es profesor en Chihuahua en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, al norte de México. Entonces, pues es un gusto tenerte, John, para mí, te preguntaba hace un ratico por detalles, yo conocí a John en el 2011 cuando se fue a trabajar con nosotros a los bosques de Antioquia, me acuerdo a la vereda La Cruz, en Remedios, Antioquia, una zona que hasta ahora se estaba pudiendo volver y donde estábamos empezando a estudiar los monos araña y demás especies, empezando a poner las primeras cámaras trampa. Me acuerdo, John, que yo cometí el error de darle el permiso de irse a aplicar una maestría y ahí se nos escapó y gracias a su esfuerzo, digamos, hoy está donde está. Pero entonces es un placer tener a John acá. John ha trabajado muchísimo con Primates en unos temas que son supremamente interesantes y novedosos. Y bueno, John, tenemos muchas ganas de oír como todo lo de tu investigación, así que mil gracias por estar acá con nosotros. Andrés, pues muchísimas gracias, la verdad. Volver a Colombia, al menos de este modo, para mí es muy gratificante, ¿no? Porque como tú dijiste, nos conocimos más o menos en el 2010, me acuerdo, en un congreso en el de zoología y donde yo te pregunté, no, si puedo trabajar contigo, es que me gustan los monos. Y así, ah, venga, pum, nos fuimos. Y de una vez nos fuimos a San Juan del Carare, también, pues, pasé a Remedios. Y la verdad, pues, empecé así de lleno en la primatología contigo. Yo creo que la mayoría, si no es el 90% de los nuevos primatólogos, pasamos por ti, ¿no? Estoy casi seguro, ¿no? Al menos un correíllo o algo así, pero siempre hemos pasado por ti. Y la verdad, eres un gran ejemplo de cómo se hace ciencia y de la primatología colombiana, ¿no? Este como nuevo enfoque que le has dado y la verdad, para mí, desde ahí empecé yo en esto. Y estoy muy, muy contento de venir ahorita, sí, de este modo. Ya, digamos, ya no es como un estudiante, sino como un adulto más cachetón, ¿no? Esa es la diferencia, no más. Pero bueno, les voy a comentar un poco de mi experiencia en el trabajo. Y, digamos, esto lo titulé de esta manera, aquí entre monos, porque nosotros, pues, somos monos, ¿no? Todos, como sabemos. Entonces, mi investigación se ha basado más que todo en mi enfoque, ha sido cómo es que los monos comen, ¿no? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo llegan a adquirir tontes? ¿Cómo llegan a satisfacer sus necesidades en raquete? Para su... Para muchas cosas. Entonces, este... Bueno, está esto y, digamos, estas son las instituciones con las que... Y, bueno, mostrando como tres grandes frases que me han dado a mí en toda mi carrera, ¿no? Que ha sido, la naturaleza no es un lugar para visitar, es nuestro hogar. La nación es más importante que el conocimiento. Y no le puedes enseñar nada a un hombre. Solo puedes ayudarlo a descubrir por sí mismo. Tres frases yo las aplico ahorita muchísimo para mis estudiantes, más que todo. Porque, la verdad, necesitamos mucha inocencia. Y, como hemos leído muchas veces, la ciencia y la estadía es casi un arte, ¿no? Y, bueno, un arte que es humano y que debe ser del corazón, más adelante hablamos de esto. Entonces, ¿cómo empezó todo? Este... Como todos, y más que todo en mi generación, nosotros empezamos viendo estos documentales de National Geographic. En mi época, los compraba, estoy así de viejito. Y o veíamos Disney, ¿no? Yo hago parte de los Bambi Lovers, ¿ok? Entonces, ahí empezó todo. Este, cómo los animales hacían esto, hacían lo otro. Este, me acuerdo que yo leía en esa época que para poder estudiar todo esto, uno tenía que ser zólogo. Porque siempre en los créditos de las personas que hablaban en los documentales, salía zólogo. Entonces, yo decía desde los cuatro años que iba a ser un zólogo. Entonces, así empecé todo. Y, este, empecé con una pregunta desde chiquitico. ¿Qué comen los animales? Díganme, si no, los que tienen nietos, hijos, bisnietos, lo que sea. Lo primero que hace un niño al preguntar, este, por un animal es ¿qué comen? Y ahorita lo veo mucho con mi hija. Ella me pregunta ¿qué come todo? Y yo muchas cosas no la sé. Y eso que trabajo con ¿qué comen los animales? Entonces, ella pregunta ¿y qué come esto? ¿y cómo comen? Y entonces, a los que comen pasto, ¿cómo se les dice? Entonces, esa es una simple pregunta con la que empezamos. Desde chiquiticos, es hasta casi natural, es inapte. Entonces, bueno, yo llegué a la universidad y, bueno, cercano a llegar a la universidad, me di cuenta que para ser zólogo tenía que ser biólogo. Empecé a estudiar en la universidad y me di cuenta que una forma más celante de decir qué es cómo seleccionan alimentos. Y desde aquí me empecé como a enfocar a los primates. Más que todo, empecé como viviendo cosas de muchos animales. Y es el modelo que yo he escogido para, es el sujeto que yo he escogido para crecer en esto de la ciencia. Entonces, me di cuenta que dentro de la selección del alimento había varios aspectos y mecanismos relacionados, que son la ecología, la conducta. Y dentro de estos dos está la dieta. ¿Ok? Entonces, listo, me voy a estudiar al monte ecología, sobre la ecología y la conducta de estos monos, preguntándome qué seleccionan y cuánto comen. ¿Ok? Allí, en esta pregunta, estuve trabajando en bosques ecotropical, bosque hemotropical, en bosque altoandino. Estuve trabajando con el doctor Jairo Pérez, con Pablo Stevenson, también trabajé con él un poquito. Pero en el monte estuve varios lugares averiguando estos aspectos, ya sea de asistente, mi trabajo de grado y con Andrés. Viví un montón de tiempo en el monte, ahí es cuando uno aprende. Por eso, la segunda parte del título se llama De la selva a la teoría. Por eso, ¿no? Porque en la selva, yo creo que es cuando uno más aprende. Entonces, esa manera de la dieta, estudié el comportamiento de múltiples especies. Me di cuenta que el tamaño grupal era muy bien la reproducción, que la determinación de clases, etc. Lo básico, uno empieza a aprender, uno lee la teoría, uno va a la selva y se da cuenta que sí. Esto tiene. Entonces, hice mi tesis de pregrado, biología alimentaria, dieta y conducta, y me di cuenta que los monos aulladores es algo que todo el mundo se ha dado cuenta por millones de años, y pues lo seguimos haciendo, que es que los monos aulladores comen más hojas que frutos. Esto en cuanto a qué de los tiempo que ellos le invierten, ¿no? El esfuerzo de forrajeo. Entonces, listo, muy bien. Entonces, yo dije, bueno, hasta aquí llegó el asunto. Yo dije, pues me voy a mudar a algún país, a algún lugar, a algún posgrado en esa época. Pues, bueno, yo también creo que ahorita estudiar un posgrado, y la verdad admiro mucho la gente que se tira a estudiar un posgrado. En Colombia, por lo menos, era bastante difícil por la cuestión de la financiación y todo eso. No sé ahorita cómo esté, creo que sigue un poco difícil. Entonces, yo decía, bueno, tengo varias opciones. Me gusta Argentina, me gusta México y Estados Unidos. Estados Unidos no, porque en esa época yo decía, yes, bye, hello, se acabó. Entonces, yo dije, no, pues me voy donde es lo más cercano, donde yo puedo hablar mexicanol. Y aprendí bastante bien, ¿ok? Entonces, vine para México y empecé en el Instituto de Ecología, como decía Andrés, digamos, bajo la tutoría, la grandiosa tutoría de Juan Carlos. Y estuve trabajando en esta estación, aquí vivíamos. Juan Carlos habló un poco de eso en su gran plática, muy inspiradora. Este, en la estación de primatología y vida silvestre en Balancán. Esto queda por acá, si ustedes se dan cuenta, este es Guatemala. Es muy cerca del borde, ¿ok? Entonces, es chistoso porque viví tanto tiempo aquí, en el borde sur, y ahora vivo en el borde norte, ¿no? Desde aquí veo el muro de Trump. Y entonces, bueno, entonces aquí estuve viviendo un buen tiempo y este era a mí, lo que yo veía, todas las mañanas en campo, ¿no? Este, es el río Usumacinta, es el río más caudaloso de México, viene desde Guatemala y atraviesa gran parte de México y desemboca en el estado de Veracruz. Este, esto es Balancán, Tabasco, México. Y este río se llama Usumacinta, es muy bonito porque en Nahuatl es el lugar donde abundan los monos, que ya no es tan cierto, la verdad. Por lo menos en México, eso ha cambiado mucho, lastimosamente, pero los investigadores de acá se han, pero se han puesto mucho las pilas y están trabajando muchísimo la conservación, digamos, en toda la cuenca. Puedo, hay un montón de nombres, muy buenos colegas, grandísimos. Bueno, entonces, aquí hice un pequeño trabajo. ¿Por qué les pongo el artículo? No es por, no, mi intención no es decir, ¡ay, el artículo! No, ya sabemos que eso es, digamos, es un plus de la investigación, ¿no? Pero hay muchas más cosas detrás de las investigaciones, ¿no? Que en la ciencia, en la deshumanización de la ciencia, pues, pasa. Porque lo que quiero mostrar es, como el título es De la selva a la teoría, forma de romper paradigmas y de divulgar eso en el mundo científico, son las publicaciones. No hay nada que hacer. Estamos en ese sistema y, como bien lo dice Juan Carlos, desde siempre fue un ladrillo con nosotros, como sucede así, nos incentiva mucho a publicar. Nosotros no le hacemos caso, pero, bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, en este trabajé un poco la comida alimentaria, en fragmentos de bosque muy pequeños. ¿Y qué encontré? Encontré que, bueno, también en este sistema, en los monos aulladores negros, que son una especie diferente, este, bueno, para el mismo género también, invierten más en el consumo de hojas que frutas. Listo. Pero empecé a preguntarme, ¿qué hay más allá? Ok. Bueno, sé que la selección del alimento, tenemos mecanismos de coquilla y la conducta, que se pueden estudiar y que interciten directamente en la selección de alimento. Pero, además de eso, tenemos, se explica, este, cómo selecciona el alimento y una de ellas, y la más conocida hasta ese entonces, era la teoría de forrajeo. Y, además de eso, el componente en el que estamos ahorita inmersos, casi todos los investigadores de fauna, es la pérdida de... Pero, bueno, este, además de eso, hay un... ¿no? Sabemos que dentro de la anatomía y la fisiología, los animales deben cumplir cientos requerimientos nutricionales, tienen un objetivo nutricional. Entonces, no basta con solo estudiar la selección del alimento en las preguntas que yo me estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, ups, me falta. Segunda y tercera pregunta es, entonces, ¿qué nutrientes prefieren los monos aureadores? En esta búsqueda, otra vez de nuevo, me voy al escritorio, a la teoría, a buscar, este, empieza a haber un montón de teorías, de formas de estudiar la selección de alimento. Entonces, hay dos grandes formas de selección de alimento, las más comunes, que es la teoría de forraje óptimo o el marco geométrico. El uno, por un lado, es un modelo unidimensional en donde los monos, los monos, perdón, cualquier ser vivo, cualquier organismo, selecciona el alimento, las viagens en la selección del alimento, es en pro de la maximización de un nutriente, de una moneda, esta es la traducción literaria en inglés, pero puede ser un nutriente, puede ser la relación de algún nutriente, o un mineral, o cualquier otra cosa, ¿ok? Y por otro lado, empecé a investigar un poco más y empezamos, está el modelo multidimensional, que son los marcos geométricos, en donde los monos, cualquiera, perdón, me quedo con monos en la cabeza, este, la selección va en función de múltiples nutrientes. Es aquí cuando empecé a trabajar, doctora Jessica Rosman y la doctora Nicoleta, ellas me introdujeron en este mundo de los marcos geométricos y es un mundo bastante amplio, grande y bastante, muy chévere de explorar. Entonces, sabiendo la ingente de nutrientes y además el balance de estos nutrientes, estoy seguro, estuve seguro en ese punto de que podría clarificar varios aspectos de la selección del alimento. Entonces, me fui al campo de nuevo a estudiar los primates, los monos aulladores en cuanto a las nutrientes en fragmentos de bosque. Ok, en este punto me tocaba, digamos, con estos modelos, uno a la ingesta neta de alimento, entonces empecé a calcular tasas de ingesta, ¿no? Para calcular los gramos secos, esto es una variable diferente a la del tiempo. Ya se ha hablado mucho desde el pasado, pero el tiempo sigue siendo un variable que denota el esfuerzo de forrajeo, ¿no? Pero la variable precisa para evaluar la selección o más precisa sería la ingesta de alimento en gramos. Entonces, para esto, se colectan un montón de ítems alimenticios, se secan de alguna manera, se muelen y además de eso, todas estas muestras me las llevé al laboratorio de Yes a analizarlas, pero aquí hay un cuento chistoso porque imagínense un Colombia en México viajando en avión de Ciudad de México a Nueva York con un montón de hojas verdes molidas en paquete con sílica totalmente, no, o sea, eso era como luz roja, seguramente, entonces los mandamos por correo, ¿no? Entonces, todo esto estuvo bastante duro, pero al fin pudimos llegar a este laboratorio y analizar esas muestras. Aquí me ven, no es una chica, soy yo. Y, este, les voy a explicar los geométricos. Entonces, digamos, estos son modelos bidimensionales en donde el espacio que está dentro, todo este espacio nutricional nos muestra explícitamente la ingesta de algún nutriente. Entonces, tenemos un ejemplo. Aquí, en el eje de X, tenemos las proteínas, obviamente, calculados con tasas de ingesta y los carbohidratos y grasas calculados, este, desde las tasas de ingesta, ¿no? Entonces, un alimento, el alimento A tiene esta cantidad de nutrientes, si lo ven acá, este, en donde los carbohidratos, yo no sé si se está viendo mi cursor, creo que sí, por ejemplo, este alimento tiene muchísimos más carbohidratos y grasas que este alimento, ¿ok? Si se dan cuenta, el alimento B tiene más proteínas que carbohidratos y grasas. El objetivo nutricional de este organismo hipotético es este. No, no estamos hablando aquí de ninguna cifra, ponemos un objetivo nutricional. Entonces, los animales tienen que ir comiendo del alimento A y del alimento B de manera que puedan llegar a este objetivo nutricional. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo. Este es el objetivo de consumo y esta línea que pasa, este vector que pasa desde el punto de origen hasta ese objetivo significa que tiene una dieta balanceada, ¿no? Que es lo que él necesita, lo que este organismo necesita para este organismo es el homoza. ¿No? Este es el lo que necesita los humanos para el original calculado ya por este lo hizo David Reubenheimer. Listo, entonces aquí tenemos que en casos y grasas necesitan 9200 kilojulios al día 1500 kilojulios de proteínas al día. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Este es el objetivo nutricional de los moscins como vemos. Entonces, digamos, un ejemplo, los comemos por el tipo listo, si se dan cuenta esta hamburguesa como sabemos tiene muchísimos lípidos, muchas grasas y carbohidratos. Entonces, digamos, llegamos a este punto de la alimentación de nuestro objetivo de consumo con una hamburguesa, esto es un ejercicio técnico, lo acumulamos todo lo conseguido en hidratos y grasas. Sin embargo, tenemos un déficit de proteínas y se pueden dar a que el déficit es hambre. Traducido en cristiano es hambre. Ok, entonces uno dice, uy, ¿qué? ¿Cómo? Con hambre. Voy a verme otra hamburguesita porque quedé con hambre. Me como la segunda hamburguesita. ¿Qué significa esto? Obviamente sobrepasamos el consumo de carbohidratos y grasas, ok, que se traduce en gorditos, en los gorditos, las de anticas, pues, y de esta manera tenemos una dieta desbalanceada, ok. Entonces, es lo que sucede, esto es una teoría, una hipótesis que plantea un jovenheimer que se llama el apalancamiento de la proteína, ok. Es porque nosotros requerimos y priorizamos la ingesta de proteína, carbohidratos y grasas. Entonces, al tener este déficit, al no cumplir diariamente las proteínas, pues, este organismo y tenemos un sobreconsumo de carbohidratos y grasas. Y se supone que es el animal que piensa, ok. Entonces, esto es algo, no lo han dicho de ellos. Esta es la teoría de apalancamiento, lo digo yo de manera, digamos, más amena, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con los aulladores? ¿Qué descubrimos nosotros? Como les dije, trabajo con la doctora Rigini, estos son los datos de ella. Estos son datos de su tesis de doctorado donde trabajó el doctor de México y cerca de ella este es el promedio tanto de los carbohidratos y grasas, carbohidratos más grasas y proteínas, este punto, ¿ok? Cada punto que ustedes ven aquí es un día de seguimiento de un mono, el día de un cálculo de ingestión, ¿ok? Cada punto significa esto y este punto es el promedio. Estos puntos los podemos dividir por estaciones, los podemos dividir por sexo y edad, cada uno tiene incluidas estas variables. Se puede dividir, esto lo vamos a hacer no aquí para la presentación, pero en un artículo. Como se dan cuenta, en hábitat deforestado, que es Balancán, obviamente, digamos, la disponibilidad en hábitats fragmentados se sabe que disminuye, ¿no? Y eso afecta mucho la selección de alimento y la calidad del alimento que se está ingiriendo. Entonces, si se dan cuenta, el promedio es un poco menor. Sin embargo, acuérdense esta linea que habíamos trazado, ¿ok? Que es el vector, que es un vector que nos demuestra el balance de la ingesta y si se dan cuenta, es muy cercano. No importa si estoy en hábitat deocado en donde tengo limitación de espacio, limitación de recursos, limitación de nutrientes, además, seguramente, sigo, los monos siguen manteniendo, siguen priorizando de la misma manera como lo hacen en los hábitats conservados. Entonces, se ha determinado que ellos no tienen una priorización ni de proteínas ni de carbohidratos y grasas, sino los dos. Ellos balancean el consumo de los dos y priorizan tanto la energía no proteica que es esta como la energía proteica. ¿Ok? Entonces, esto es un gran hallazgo. Por lo pronto en hábitat deforestado no lo hemos publicado, lo haremos algún día. Algún día son esos artículos que absolutamente, estoy seguro, todos tenemos que son nuestro lastre y siempre decimos, el próximo año en vacaciones, en cuarentena lo voy a publicar y pues no, ¿no? Entonces, eso lo tenemos aquí guardadito. Sin embargo, todos esos datos están en las tesis. ¿Ok? Como les muestro y les decía, estos datos son para romper paradigmas para divulgar en la comunidad científica muy importante. Parte de los años es el de nosotros que los hemos publicado ya. ¿Ok? Entonces, estando en en campo, me di cuenta de algo. Entonces, el recurso es heterogénico en espacio y tiempo. lo vemos está en campo desde la teoría lo están de recursos, lo han medido, se miden de muchas formas maravillosas. Este es un gran ejemplo. El recurso también es heterogéneo o se agrega en parches porque muchas especies, por ejemplo, aquí podemos ver varias copas de árboles, si se dan cuenta. el recurso por especie se puede agregar espacialmente, ¿no? Entonces, podemos ver esto, esto lo estamos viendo desde arriba, los monos lo observan, se ha determinado, ya se sabe que conductualmente ellos hacen un mapa mental de los, de todos los sitios de forraje, de los parches de forraje y la agregación de los recursos. Entonces, yo me empecé a preguntar, bueno, ¿esto cómo sucede en mi sistema, ¿no? Con los monos aulladores en estas condiciones. Entonces, bueno, entendí que tenía que mezclar este componente espacial y temporal, toda esta heterogeneidad en el alimento para ver cómo los monos seleccionaban ese alimento, ¿ok? De esta manera me di cuenta que no he acabado de estudiar los monos y su selección de alimento. Entonces, por dos. Ok, entonces, la siguiente pregunta que me planteé fue, ¿cómo la disposición espaciotemporal de los recursos afecta la selección de alimento? Listo, lo estamos viendo aquí, digamos, aquí podemos ver la heterogeneidad espacial y la heterogeneidad temporal, ¿no? Bueno, me puse a estudiar un poco más acerca de ello, me remití a la teoría, me fui al escritorio otra vez, a ñoñar un rato, y que me di cuenta que encontré que todos los fenómenos se correlacionan a determinada escala espacial. Esto es un, esto desde la perspectiva de un enfoque espacialmente explícito. Absolutamente todas las variables tienen alguna estructura espacial y se correlacionan de alguna manera. Unos desde una escala muy chica y otros desde una escala muy grande. de esto que me encontré, perdón, escuché algo, que me encontré, este, dos grandes libros que ahora son una biblia para mí prácticamente, este, que es Ecological Statistics en donde encontré a la tercera persona grande que me ha ayudado, digamos, en mi carrera profesional, que es Simonetta Negret. Este libro es maravilloso, se los recomiendo a todos los, los que les gusta este mundo de la estadística IR, ¿no? Que está, lo más, lo contemporáneo de hoy en día, ¿no? y esto el análisis espacial de Fortin-Late. Estos, estas dos personas son unos investigadores que han publicado, que han revolucionado de alguna manera el mundo de la estadística espacial. Este mundo comenzó desde hace, desde más o menos los ochentas y empezó de una manera muy alejada a la biología porque son métodos que se utilizaban en minería para hacer predicciones acerca de dónde se iban a encontrar ciertos metales y últimamente se está utilizando, digamos, para cuestiones de suelo, bueno, no últimamente, ya lleva varios años, está bastante, digamos, hecho, se utiliza mucho en ecología de suelos y ahora sí, últimamente lo estamos utilizando en fauna. No hay muchos estudios que utilicen modelos espacialmente explícitos, ¿ok? Los sistemas de información geográfica utilizan varias herramientas de la estadística espacial explícita por default, ¿no? Sin embargo, esta modelación es un tanto diferente, no se aleja de los sistemas de información geográfica pero es complementario, ¿ok? Entonces, de esta manera que me encontré que todos los fenómenos se pueden representar en varias estructuras espaciales, de manera que pueden ser aleatorios en el espacio, puede estar en gradientes que son cambios monotónicos de la variable y estos, los gradientes representan escalas amplias y pueden estructurarse o agregarse en parches. Estos parches pueden ser de muchas formas, isotónica, anisotónica, bueno, dentro de esto hay una teoría impresionante que, pues, es un curso prácticamente, ¿ok? Y hay otra forma que es anidado en donde podemos encontrar que la variable se estructura en gradientes y en parches y esto ¿cómo se mide? A través de la autocorrelación espacial en donde se mide de esta manera la autocorrelación si se dan cuenta en el eje Y y en el eje X la distancia la autocorrelación de las variables va cesando a través de que se aleja, ¿ok? Mientras se alejan va cesando esa autocorrelación espacial hasta un punto en donde las variables ya no se correlacionan más, ¿ok? No se agregan. Aquí podemos ver otro ejemplo en donde esto puede representar negación en parches si se dan cuenta y esto representa en gradientes. ¿Ok? Está parando de los helados, perdón. Bueno, ¿esto cómo se mide? Hay bastantes estrategias formales para mediadulturas espaciales. Una de las más conocidas y más usadas es la variografía a través de los maniogramas que cuantifica la semejanza entre vecinos en donde utiliza explícitamente la posición de tu dato en el espacio. Lo podemos ver en este plano en donde tenemos X, Y y X la dirección este-oeste y Y la dirección norte-oeste. ¿Ok? ¿Esto qué mide? Cuantifica, como les dije, las semejantes entre vecinos. O sea, el punto qué tanto se parece a este que está más cercano a este que está un poquito más lejos y a este y a este ya no se parece. Entonces, se mide a través de mi varianza que es el inverso de la autocorrelación. Es como una curva logarítmica en donde cuando llega a su asíntota es donde cesa la autocorrelación. Es una situación bastante laboriosa. A mí analizar estos datos me tomó, imagínense, cada punto de selección, cada punto de disponibilidad de alimento toma mucho tiempo, ¿no? La modelación es bastante compleja pero robusta. Entonces, ¿cómo se ajusta esto a lo que yo veo? ¿A cómo seleccionan el alimento los monos? ¿Ok? Como les había mostrado, los alimentos, los árboles, los ítems, todos se pueden agregar de una manera en parches. Entonces, aquí lo podemos ver. Entonces, ¿esto cómo se ve haciendo, esto es un diagrama de burbujas, cómo se ve tus datos? Este era mi fragmento y si ustedes se dan, bueno, estos son los datos en negro y el tamaño de los cuadros es los datos que están por encima de una media y los datos que están por debajo de una media. O sea, representa la autocorrelación y qué tanto se parecen los datos. Entonces, podemos ver algunos parches aquí de esta manera. De esta manera, por ejemplo, aquí tenemos un parche de frutos y ¿qué encontramos nosotros? Analizando los datos espacialmente, dividiéndolos por estaciones, dividiéndolos por ítems, encontramos disponibilidad de frutos. ¿Ok? Se agrega en parches pero no solo eso. Se agrega en un gradiente en dos tipos de escalas. ¿Se acuerda? Que eran las estructuras anidadas que se agrega en una estructura espacial más amplia que es en gradiente y en parches dentro de este gradiente. ¿Ok? Eso encontramos para el lado de los frutos. ¿Y qué encontramos para el lado de la selección de alimento? Que no, y esto fue impresionante para nosotros porque nosotros pensaríamos la selección de frutos se va a agregar o la disponibilidad de frutos me va a explicar los parches y la estructura espacial de la selección de alimento pero no fue así. Perdón, pensamos que los frutos nos iban a explicar los frutos y no fue así. Los frutos nos explican el fondo de los sitepisios. ¿Qué significa? Que los monos iban y seleccionaban el alimento por estaciones de los frutos después veían que en el siguiente árbol había disponibilidad y estos frutos tenían una agregación en el espacio y los monos se seleccionaban de cómo iba esta disponibilidad entonces la estructura espacial de la disponibilidad de a frutos me explicó la acción de todos los alimentos no solo los de frutos sino los de frutos y hojas. Entonces los monos los frutos son conductores de forrajeo y la selección de alimento en una escala pequeña en una escala así de este nivel de este nivel así pequeño esto es un fragmento de dos hectáreas ok a este nivel los frutos explican el forrajeo en promedio o sea con una modelación lineal normal y además lo más curioso es que los monos la selección de alimento no sigue no sigue este gradiente solo sigue la gradiente ok lo publicamos esto fue una publicación bastante difícil mi experiencia hasta que llegó una revista y nos la dijo esto es bueno y nos dijo se la rebotamos aquí pero se la mandamos a esta revista que es una revista de mayor impacto nosotros nos sorprendimos trabajamos y este la verdad tuvimos una muy buena experiencia con esta revista nos ayudaron mucho los revisores durísimos así pero no se imaginan nada más que esta modelación es relativamente nueva estábamos estadísticos o sea gente que supiera mucha estadística y nos o sea lo mejoraron muchísimo y además de los comentarios de mis revisores de mi tesis fueron muy buenos ok entonces ¿qué tenemos? hay una hay una hay un enfoque que me gusta que no lo he visto mucho en la literatura que es el enfoque el foodscape ¿no? que es como el landscape pero el foodscape que es para herbívoros como los herbívoros ven perciben el ambiente ellos no lo perciben como landscape sino foodscape food acuérdense alimento y escape viene de las esto es esto por searle no sé cómo se pronuncia pero me gustó mucho su enfoque y muchas muchas personas han intentado han intentado pues guiar este sistema ok y evaluar a mí me gusta solo el planteamiento teórico ok entonces que este fixaje alimenticio para el herbívoro entonces que encontramos disponibilidad de frutos tiene un pan espacial anidado de esta manera este es un resumen de todo el rollo que les acabo que ojalá me hayan entendido un poquito en donde está estructurado espacialmente en un grande o sea tiene una está estructurado en una escala muy grande ok y además de eso presenta partes ¿no? está estructurado en una escala más pequeña o sea el recurso se agrega y se agrega en la época de mayor disponibilidad en la época de mayor disponibilidad de frutos es cuando se agrega después no hay agregación ¿listo? entonces esto ¿en qué influye? en la velocidad de forrajeo y la tasa de encuentro o sea los monos tienen que tener una estrategia para seguir este patrón espacial ¿y cómo lo hacen? sabemos que entonces ellos el parche de los frutos de la agregación del recurso modula el patrón espacial del forrajeo en una escala local o sea los monos y viendo frutos cuando si este fruto se agrega acá vamos para allá si este se agrega vamos para allá y digamos esto ya sea había encontrado de alguna manera ya se habían hecho algunas aproximaciones espaciales como Janssen lo hizo mediante sistemas de información geográfica hizo algunos píxeles una muy buena aproximación pero era muy difícil de replicarla en campo porque necesitaba mucho campo pero esta aproximación desde que tú tengas el punto en el espacio digamos sin tanto error lo puede ser la modelación es tremendamente difícil pero se puede lograr los scripts están tanto en el artículo en el artículo que les acabo de mostrar como en el libro de la doctora Simoneta que ahí están todos los scripts la aplicación los ejemplos si alguna vez quieren jugar también monte los datos todo ahí está todo entonces bueno por este lado son un poco de promociones pero parece que está promocionando algo pero estoy promocionando la ciencia entonces tenemos que además las tasas de ingesta son muy importantes para evaluar la masa seca y ingerida que es la que al final nos demuestra de ahí es donde sacamos cuántos nutrientes se están incorporando en su organismo ok entonces nosotros que encontramos que los monos en cuanto a este aspecto balancean la ingesta de alimentos y nutrientes en donde tienen un balance nutricional de la energía metabólica ingerida total donde balance y lípidos como el de la nioteca entonces ya sabemos las estrategias en cuanto a aspectos del foodscape no son los únicos aspectos que hay en el foodscape ok en donde tenemos listo la de las plantas que nos afecta la disponibilidad también tenemos que hay una composición diferente por cada uno de los hasta de los fractales hay una composición diferente de plantas y además que cada las características de las plantas cambian de muchísimas formas entonces lo bonito de esta que nosotros pudimos discernir entre estas tres características del del ambiente ok lo pudimos hacer bueno todo lo que compone el paisaje alimenticio el foodscape esta es mi traducción no sé cómo se traduce en en español vale si lo uno no sé si existe pero foodscape entonces sabemos que cada uno de de estas características afecta un aspecto de la selección del alimento la distribución heterogénea en la velocidad del forrajeo la comunidad de plantas en la selectividad y las características de la planta que tanto puedo consumir este es el primer nivel cómo lo afecta entonces me afecta a cualquier organismo herbívoro en las tasas de enestro en la composición de la dieta y en el volumen de la masa que estoy ingiriendo que estoy metiendo a mi organismo ok todo esto es donde está involucrada la selectividad cómo selecciona el alimento entonces hay otra serie de interacciones en donde la masa consumida afecta tiempo de manejo y procesamiento de esos alimentos que depende de la anatomía para tanto procesarlos como para su digestibilidad y esto me afecta directamente la tasa de masa seca ingerida acuérdense de esta variable es de donde sacamos el total de nutrientes que se puede que ingieren que incorporan al organismo entonces esto me afecta al tiempo de forrajeo la masa ingerida y al final la energía metabólica ok todo esto lo he podido incluir de alguna manera en mis estudios absolutamente todo ok menos la digestibilidad de alimento esta digestibilidad son unos datos que la hemos tomado de varios estudios que para la calidad tapalagua tapigra de nagu todos los conocemos que son muy buenos estudios entonces lo pude incluir dentro de todas estas variables las he podido incluir en mis estudios que he intentado no estoy probando la hipótesis del food pero me parece un modelo muy muy interesante de interacción de los mecanismos de selección de alimento ok entonces sabemos como siempre se ha dicho los monos comen más ok en los últimos años hemos estado pensando un poco diferente ok si bien las hojas son muy importantes para los monos aullados sabemos que los frutos en sí son los que me están evaluando el forrajeo entonces aunque coman hojas los monos piensan en los frutos y por ejemplo nosotros aquí estamos monos nosotros por lo menos yo yo estoy comiendo una hamburguesa al almuerzo y estoy pensando en los tacos ok entonces ya hemos metido todos los mecanismos dentro de las elecciones del alimento para estudiar la ecología espacial la pérdida de hábitat la conducta la anatomía y fisiología la nutrición lo que ya vimos pero ¿qué falta? a mí me faltó relacionar el aspecto nutricional con la ecología espacial ok porque es como listo yo encontré cómo ven el mundo los monos cómo espacialmente hablando cómo ven la disponibilidad de alimentos y la disponibilidad de frutos me afecta la selección del mismo no solo de frutos sino de todos los frutos que yo pueda conseguir alrededor de los frutos eso ya lo sabemos pero como sabemos el fin de la selección y del forraero es la energía incorporada entonces ese aspecto no lo he estudiado por tres ya van bueno entonces ¿qué sabemos de esto? entonces involucrando la ecología la nutrición la nutrición y la selección de alimentos sabemos que los frutos cumplen un rol muy importante debido a su contenido de lípidos esto es un estudio dado por mi profe Nicoleta en donde los lípidos juegan un papel muy importante en la selección en los momentos en que están disponibles y además sabemos que el balance ellos balancean la ingestión de energía proteica y no proteica listo eso lo sabemos pero empezamos de mi estudio el doctorado nos queda algo que no sabemos que no he incluido que es la parte de los mecanismos de los metabolitos secundarios los cuales son digamos tachados o simbolizados o nominados como características deleterias de de la alimentación ¿no? y que los tienden a evitarlos también sabemos que hay ciertos metabolismo que no son tan dañinos en sí ¿no? como los polifenoles los flavonoides y la antocinina utilizados en veterinaria para múltiples cosas ¿no? tienen una y es beneficiosa para la salud y además es utilizado por veterinarios para la lactancia para aumentar para en época de que por ejemplo muchos animales herbívoros están en lactancia y les dan antocianinas y esto aumenta la cantidad de leche ¿no? mejora entonces nosotros que las frutas que son ricos en estos componentes pueden jugar un papel bastante importante en la selección pero esto ¿cómo lo vamos a averiguar con esta pregunta? ¿cómo la decisión espaciotemporal de las características deleterias del alimento afecta la selección? esto es una pregunta bastante general como las que les he mostrado obviamente no son las preguntas de mi investigación son las que he hecho personalmente porque uno tiene que pedir variables explícitas y todo esto ¿no? esto es el siguiente paso en lo que estoy ahorita lo que estamos con con varios colegas nos hemos unido con gente especialista en alimentos ¿no? que trabajan con cosas psicológicas entonces a mí me gusta mucho nutrirme de grupos multidisciplinarios porque uno aprende muchísimo ¿no? entonces digamos mi grupo de trabajo no solo es primatólogo sino es gente que sabe mucho como la doctora Simoneta entonces sabemos que necesitamos todo esto del alimento que ya he estudiado todo esto perdón que no necesitemos que ya he estudiado acerca de todo esto sobre la selección del alimento los monos muy lindo la teoría la práctica hemos sido hemos modelado nos hemos cansado he odiado R lo he amado lo odio lo amo lo odio de todo pero yo diría que el aspecto más importante para mí en mi carrera en la investigación yo entré a biología pensando en que no iba a necesitar matemáticas y la necesité mucho entré a mi carrera en ese momento yo odiaba a la humanidad y que no iba a tener que estar en contacto con personas y me di cuenta que sí y que era un aspecto bastante importante para mí ¿no? que me que tocó fibras que ayudó muchísimo ¿no? que ahorita la nueva tendencia y además investigación ¿ok? este cómo llegarle a la sociedad mi profesor Juan Carlos no se hincapié desde que uno entra le dice a uno hay comunidad tienes que saber hablar vas a campo y él mismo lo lleva a uno y es muy chistoso porque tiene como al pueblo que va capacidad para hacer eso y empieza buena y usted como está y parece que fuera un familia entonces nos inculca mucho esto una interacción con la gente una interacción sana una interacción sin posiciones sin ser evangelizadores ¿ok? es muy importante pues a mí me empezó a inculcar y además que lo he visto en muchos estudios ¿no? por ejemplo Andrés también recuerdo cuando yo estuve trabajando nos llevó y nos hizo ir a las comunidades dimos pláticas por lo menos a mí yo estoy seguro que a varios de mis colegas que trabajan con él les ha tocado ¿no? no solo es ciencia teoría ladrillo ¿no? sino esta parte también también he trabajado con digamos dentro de este laboratorio con el doctor que también son estudiantes de él estas dos personas grandes investigadoras en donde como estoy seguro todas las fundaciones y bueno no estoy seguro la verdad muchas se han creado de una idea en campo de una idea estando departiendo con los amigos agua bendita entonces uno dice uy ¿por qué no creamos una ONG? ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos lo otro? para no así Bambi Lovers ¿listo? así empezó esta idea de Miku este Monce y Lucía la materializaron de una manera maravillosa en donde le dieron este enfoque Miku conviene investigar y educar y arte para crear una cultura de la ¿por qué no somos evangelizadores? venimos a aprender venimos a investigar y además ustedes nos van a ayudar y nosotros ustedes me parece un enfoque bastante lindo nos hicimos de un grupo de colaboradores como les comentaba ahorita multidisciplinarios si ustedes se dan cuenta Monce es psicóloga Lucía es bióloga yo soy bioloco ella es actriz él es editor de un periódico y de muchas partes del mundo además ella es psicóloga entonces este grupo se ha conformado de una manera muy bonita ¿por qué? porque permitirles hacer unas obras de teatro a los niños cuando nosotros no somos actrices actores o actrices entonces nos hicimos de un grupo multidisciplinario que nos traen esto particularmente en el que yo estoy bastante involucrado fue en este en donde evaluamos de qué manera los niños incrementaban el movimiento ecológico sobre alguna especie animal que cierre por ejemplo a través de las historias de cuentos de una manera visual a través del oído kinetésica un montón de terminología psicológica muy bonita además entonces este a través de los cuentos a través de teatros de sombra a través de teatros de sombra y a través de una obra de teatro ok y esas eran las formas de intervenir a los muchachos a los chicos bueno eran niños la verdad y cómo lo hicimos cómo evaluamos esto a través de los dibujos estos son técnicas psicológicas de evaluación de dibujos en donde antes de la intervención les poníamos una hoja en blanco con la forma del mono nosotros no le decíamos que era un mono y les decíamos esta simple pregunta qué necesita para sobre esto después hacíamos y después veíamos cómo cambiaba su percepción de qué manera y la intervención de estas cuatro formas que les digo bueno este es un trabajo muy bonito en donde encontramos que la tradición oral la parte verbal es muy importante para para el conocimiento para el aprendizaje acerca de cosas de conservación de qué necesitas para vivir bueno esto es a grosso modo lo que lo que lo que fue este artículo pero ustedes pueden buscar han hecho un montón de investigaciones en una terminología más correcta ok yo los hice aquí un poco más aquí Bambi Lover pues entonces he trabajado índices de importancia cultural de primates para indígenas esto lo hicimos en unos indígenas popolucas este es un trabajo donde el estandarte lo lleva Mariana Pinto ella es una investigadora ella es ecóloga de la jabriana también pero la ecología es más como antropología entonces ella sabe un montón de cosas antropológicas de la cosmovisión de cómo ven los indígenas está estudiando todo esto cómo ven los indígenas cómo ven los primates ellos cómo ven a los primates y esto cómo lo hicimos a través este es un trabajo muy bonito que está estamos puliendo para sacarlo en donde hicimos un índice compuesto de importancia cultural esto lo propuso Garibay Origel para hongos comestibles y nosotros lo hicimos para primates para dos especies en donde teníamos un montón de índices de subíndices para evaluar esto y esto cómo lo hicimos a través de entrevistas esto es una forma muy muy bonita de determinar la importancia cultural que tanto está que tanto influyen los monos culturalmente en ciertas etnias y encontramos por ejemplo nosotros hicimos una diferencia entre fuera de un área natural protegida y dentro de un área protegida para los mismos indígenas tuvimos hallazgos en donde el monohullador es más importante y culturalmente para los popolucas que los monos harán representaciones iconográficas sin embargo los detalles de este estudio lo pueden ver en la tesis de Marianita y próximamente en un artículo también acabo de publicar en un libro de Urbani Maravillin libro un capítulo acerca de no es de esto de importancia cultural pero es como ven la visión de los indígenas para los indígenas o por la conmovisión de los indígenas esto es un estudio maravilloso que lo pueden ver ahí ahora en Colombia ya voy a terminar ¿qué estamos haciendo en Colombia? primero estoy muy 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 complacido perdón muy complacido de volver a Colombia no de alguna manera y como voy empezando a través de un grupo maravilloso que es un puesto por Carolina Gómez Posada la doctora esa es Dios mío ha influenciado ha influido mucho digamos en mi carrera y cuatro estudiantes que se los juro han sido pero maravillosas muy dedicadas ellas hacen parte de CIPSE de la universidad del semillero investigación primatológica conservación de especies en la universidad de Caldas en donde estamos estudiando vamos a estudiar todos estos aspectos los que ya he visto un poco a través de mi carrera la selección de alimento pero en los monos aullares rojos la diferencia es que aquí digamos el ambiente está un poco más conservado y además vamos a ver algunos aspectos más puntuales acerca de los movimientos que ellos hacen los movimientos dirigidos y la ingesta de alimento y así también hay balance energético digamos tenemos los estudios de antes en alobatas en iculus de tasas de ingesta y todo esto pero esto no se hace hace mucho tiempo y estas estudiantes lo van a hacer estamos formando un buen equipo y precisamente las felicito porque han hecho muy buen trabajo y el día de ayer obtuvieron su primera financiación interna son muy buenas y la verdad o sea la verdad estoy muy muy orgulloso de ellas y pues bueno finalmente como les digo parte de de la ciencia del casier científico de la evolución de tus preguntas es vivir en la selva con ellos y ver cómo modificas la teoría cómo te involucras en esa teoría a través de publicaciones pero también cómo colaboras con grupos de múltiples universidades yo estoy en pro de que los datos deben ser para absolutamente todo el mundo a mí me piden datos yo los doy este tengo una nueva forma de análisis de esto hagámosle yo tengo estos datos ¿no? este yo creo que nuestra generación esa ese egoísmo esas ganas de no esto es mío se está rompiendo un poco y eso me agrada mucho muchos colegas que yo he visto están dispuestos a dar todo ¿no? que yo tengo un script para esto te lo mando que yo tengo esto eso me gusta mucho y estoy muy tranquilo muy contento de haber colaborado con todas estas son una de las instituciones que he colaborado pero además pues tengo un especial agradecimiento para mis profesores ¿no? para Juan Carlos Serio para Simoneta para Nicoleta Simoneta y Nicoleta siempre a una le decía de una forma yo soy Simoneta ¿no? yo soy Nicoleta para el doctor Colin Chapman este Juan Carlos siempre siempre nos involucra con él este bueno ya no puedo decir más flores para él porque Juan Carlos lo dijo este también Jairo Pérez que fue el que me inició en el mundo de la biología en la universidad y pues este personaje Andrés Lin que yo creo que casi nadie lo conoce en Colombia en el mundo de los primatólogos este él ha sido trascendental y fundamental y todavía hemos intentado colaborar en otros proyectos y yo estoy seguro que lo vamos a lograr y este para Lolo él bueno Juan Carlos les contó un poco acerca de él él fue un compañero un guía durante mucho tiempo muchos años en grupo y pues es el murió duro pero bueno a él mis respetos todos doctores pero él es el gran ¿no? es grandísimo y pues nada esto es todo lo que les traigo espero sus preguntas espero que les haya agradado al menos se hayan divertido con este mundo espacial que les estoy contando y pues lo último que tengo que decirles es que una ciencia sin corazón es una ciencia al servicio siempre siempre hay que hacer teoría ponerse ladrilludo ñoño y todo pero el corazón primero y nada eso es todo amigos hola hola John ¿me escuchas? sí te escucho voy a hacerte un par de preguntas que han puesto en el chat no sin antes agradecerte por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros aquí en primatología en casa es de verdad un tema muy interesante y el enfoque que le has dado es demasiado demasiado interesante y le digo más a nivel personal que me encanta este tema la primera pregunta la formula Sebastián Pintilla pregunta ¿de qué manera evalúa la tasa de consumo inicial cuando están siguiendo los monos? listo mira las tasas de consumo se evalúan a través del método de conteo de unidades este el conteo de unidades es ha sido históricamente los investigadores aunque sabemos que que se debería estudiar le hacemos el quite porque es bastante difícil debes estar en un sistema en donde puedas observar los monos por lo menos durante un minuto seguido por cada evento de alimentación entonces comúnmente cuentas todos los ítems que ingieren a la boca durante un minuto y estableces esa tasa posteriormente digamos ya en la parte de análisis haces la regla de tres si en un minuto comen tres tres hojas en dos minutos comen seis ¿no? pero observarlo es muy difícil porque los monos muchos están muy altos muchas veces tú sabes que están comiendo pero no puedes contar pero muchas en mi sistema que yo estudié en la cara entonces yo en muchas ocasiones pude contar exactamente cuántos ítems consumían en todo el evento de alimentación entonces de esa manera ¿no? entonces inician a comer empiezas a contar cuentas todo el tiempo mirándolos es muy difícil los 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 tenemos todo por un minuto y les recomiendo un artículo de Jessica Rodman y Coninchama que se llama análisis nutricional ahí está bastante explicado el método muchas gracias una pregunta también relacionada es cómo se determina que un alimento o que un ítem es deleterio para una población exactamente no sé esto bueno en la teoría sabemos que es deleterio y se ha considerado así últimamente he encontrado algunos libros que no que no son tan deleterios que que no que no está tan mal porque se pueden decir yo lo puse deleterio para para nominarlo de una manera la más apropiada que me pareció a mí pero mucha gente le dice tóxico como los taninos y se sabe que en grandes cantidades este suprimen la alimentación la digestión y muchas de muchas maneras ok entonces de esa manera se ha encontrado tóxicos o deleterios sin embargo algunos metabolitos y comúnmente se ha dicho que los metabolitos secundarios son estrategias que tienen las plantas para contrarrestar la herbivoría ok entonces por eso son deleterios por eso se consideran deleterios pero ya se sabe que algunos compuestos particulares como las antocianinas tienen ciertos beneficios para los herbívoros y eso es lo que yo quiero saber porque no lo sé ok listo perfecto bueno y como se hace pues a través de modelación lineal a ver si en verdad lo están seleccionando si aunque tengan estos componentes lo están le están dando duro significa que lo están seleccionando ok listo perfecto bueno carol gutiérrez pregunta han pensado evaluar cómo el uso de los sentidos sensoriales puede influenciar en la estrategia de forrajeo un punto bastante interesante ahorita me estoy ahorita estoy colaborando voy a empezar estoy planteando un proyecto con la doctora Laura Teresa Hernández ella ha estudiado muchos los sentidos y el forrajeo de seguro vamos a poder hacerlo de alguna manera lo hemos contemplado ella sabe mucho acerca de esto acerca de la visión de cómo ven estos animales tienen una visión tricomátrica cómo hacen para ver los frutos y estamos de acuerdo que las antocianinas están con el color en los frutos y además en su madurez y los monos además seleccionan los frutos más maduros viéndolos y oliéndolos ok entonces sí lo hemos pensado pero digamos hay muchas cosas muchas cosas que gustaría empezar a ver no sólo los metabolitos sino cómo el papel de los sentidos ¿no? Sí perfecto Carol también pregunta aparte de los taninos gálicos flavonoides en general ¿qué otro tipo de compuestos secundarios crees que puedan estar influenciando en la dieta ya que muchos escritos son considerados tóxicos pero sus funciones bioactivas son bien conocidas y pueden influenciar de manera positiva en la dieta esto 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 es precisamente lo que estamos tratando de una pregunta clara acerca de esto estoy buscando mucho hay mucho en otros herbíos más que todo en koalas los estudios de foley además hicieron un estudio bastante interesante parecido a lo que yo quiero hacer ellos hicieron un mapa nutricional acerca de los taninos condensados y cómo se distribuyen espacialmente y cómo influye en los koalas la selección ellos tienen una ventaja que utilizan una técnica de bueno NIR se llama y ellos pudieron evaluar un montón de muestras nosotros no podemos pero dentro de lo que tenemos vamos a intentar hacer esto qué compuestos qué otros compuestos aparte de estos no sé ok estos son los que yo he encontrado que podrían beneficiar la selección y además más que todo en mi sistema en el sistema que yo estoy estudiando porque es una que la fragmentación aumenta el estrés ok aumenta el estrés y la capacidad antioxidante disminuye ese estrés entonces si yo encuentro grandes concentraciones de de antocianinas flavonoides y polifenoles con esa cabina y de su capito y que los monos responden a esto estoy encontrando el contenido contenido hormonal sino por estas características metabólicas que pueden estar beneficiándose y esto está bastante estudiado en muchos monos los estudios de hunter y de se me escapa ahorita de automedicación en chingles y están relacionados con estos compuestos ese es el próximo paso listo muchas gracias bueno y una última pregunta aquí Sebastián Bustamante pregunta ¿cómo piensas que la selección de alimentos por los monos ahulladores se ve afectada en hábitats más conservados donde tal vez las frutas se encuentran menos agregadas bueno digamos esto no lo sabemos sabes o sea digamos aunque yo no haya hecho estudios que si se agregan los recursos siempre se agregan sabemos que ciertas especies de árboles crecen alrededor del árbol parental y esto forma estos parches ok entonces yo creería que también en hábitats más conservados el recurso y sabemos que si pasa el recurso se agrega las frutas se agregan entonces yo podría pensar que en mis fragmentos que eran de dos hectáreas y que obviamente la disponibilidad de recursos es más limitada en estos hábitats más conservados puede suceder lo mismo que existe el mismo patrón no he estudiado esta escala en escala local acerca de la estructura espacial de los frutos pero si hay varios estudios de él utilizó variografía se me olvidó se me escapó el nombre después se los puedo dar si me recuerda Sebastián en donde el recurso los recursos en una escala más amplia si se agregan en el espacio una escala amplísima él lo hizo él utilizó variografía dentro de dentro de sus modelos y encontró que si que si se agrega y él lo hizo solo para las frutas y tomó múltiples escenarios múltiples ecosistemas y encontró que efectivamente sí y que puede afectar varias variables de los primates además estudios de de mi profe de Colin también han encontrado esto para los animales por ejemplo los colobos que son de alta envioria también los frutos se agregan en cierto en cierta escala tienen cierto tamaño de parche y esto influye en la selección de estos monos hervívoros entonces probablemente sí se pueda pueda ocurrir este mismo patrón perfecto y otro otro factor que también puede estar o que quizás puede influenciar ahí es el tamaño de los grupos entonces preguntan cómo este factor podría estar afectando la selección de los alimentos en unos trabajadores totalmente de acuerdo el tamaño de los grupos afecta la selección de parches de forrajeo acuérdémonos un poco del teorema del valor marginal que un forrajeo puede sostener cuantos individuos esto lo pueden ver en el libro de Paul Garber él tiene unas fórmulas para ello y sí definitivamente por lo menos en mi estudio fue lo que hicimos nosotros escogimos dos grupos de un mismo número de individuos para esto para bloquear un poco esto que no sean tan diferentes y encontramos lo único que diferían entre nuestros dos grupos era la composición de especies vegetales y aún así el recurso se agregó entonces se agregó en el espacio estaba en parches de forrajeo algo muy importante que no expliqué bien es que estas técnicas de análisis de espaciales me evalúa la estructura espacial tanto del recurso como la estructura espacial del forrajeo ok entonces es una forma antes acuérdense la forma de decir parche de forrajeo era si los individuos estaban acá y comían era en función del comportamiento esto es en función de la variable independientemente es una forma de evaluar la estructura espacial y la agregación de las variables de manera independiente y ver si perdón si linealmente una explica la otra ok eso es esto entonces si definitivamente yo me voy por las tangentes perdón se me ocurren muchas cosas a la vez entonces si el grupo afecta mucho esto y yo creo que de todas maneras el grupo puede ser de uno o mil individuos y lo que nosotros estamos evaluando no es el tiempo de forrajeo del esfuerzo sino los gramos la selección estamos evaluando a través de la ingesta total de alimento medida en gramos entonces eso es lo que digamos me puede explicar la selección de este parche listo perfecto una última preguntita de aquí de Zoom la hacen desde la Fundación Proconservación de los Primates Panameños y preguntan ¿podría considerar la teoría de Glander con respecto a la interacción planta-primate de mutuo beneficio considerando a los compuestos secundarios como base para explicar esta teoría con los monos aulladores? ¿me repites la pregunta otra vez? sí ¿podrías considerar la teoría de Glander con respecto a la interacción planta-primate de mutuo beneficio considerando a los compuestos secundarios como base para explicar esta teoría en los monos aulladores? sí Sí, totalmente. Yo creo que sí. Definitivamente esa la incluimos dentro de nuestras hipótesis. Sin embargo, necesitamos trabajarlo más. Y yo confío, yo creo que sí, podríamos estar probando esta teoría de alguna manera. Pero como les digo, este proyecto está apenas despegando. Es como a futuro. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo y sí lo estamos teniendo en cuenta en la parte teórica. Pero bueno, esto toca encajarlo muy bien porque como ven, estamos tratando de encajar unos métodos de estadística espacial con unos métodos de análisis nutricional. Además, este, un método de análisis geométrico, nutricional. Entonces, como que tratar de engranar esto de una manera fluida es un poco complejo y hay muchísimas teorías. Entonces, sí que lo tenemos en cuenta. Lo estamos intentando encajar. Está dentro de las hipótesis, pero aún no es falso. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, John. Excelente. Todas las respuestas. Le voy a dar paso a mi compañera Vanessa que tiene algunas preguntitas del Facebook. ¿Estás por ahí, Vani? Hola. Hola, John. Vani. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ay, gracias a ustedes. Tengo como, tengo tres preguntitas generales ya para, como para terminar. La primera es, ¿cómo es? ¿Cómo ha impactado el cambio climático en la dieta de los buenos estudiadores? Definitivamente, digamos, aunque no ha sido mi enfoque, ¿ok? Nunca lo he estudiado de alguna manera. Propuse un proyecto hace un tiempo acerca de ello. Este, pero, lo ha impactado indirectamente. ¿Cómo? Se sabe que el cambio climático cambia muchas variables y además, digamos, junto con la pérdida de hábitat, eso me da la calidad, la calidad de los fragmentos de bosque o del hábitat que queda. Entonces, sabemos que el cambio climático afecta totalmente las poblaciones animales y directamente afecta la alimentación de los mismos, ¿no? Porque aún disminuye la disponibilidad de alimentos, disminuye las cosas vegetales en la fragmentación y totalmente, todavía muy amplia, es una escala diminuta, ¿no? Desde los factores hasta lo más grande, ¿no? Entonces, hay mucho, o sea, definitivamente sí, sí afecta más la pérdida de hábitat, ¿ok? Entonces, me afecta la calidad de los fragmentos, la calidad de los fragmentos que pueden encontrar ahí y además la selección del mismo. Por eso, digamos, digamos, aquí en Balancán, este, encontramos un comportamiento terrestre. Los aulladores bajan el suelo y comen alimento. Bueno, este es el artículo que algún día voy a sacar. Y tenemos analizado nutricionalmente, entonces, bueno, ¿a qué va? A que el cambio en la calidad de estos parches obliga a los animales a tener otro tipo de comportamientos que supuestamente no existirían en los monumentos de este tamaño, los monos no bajan al suelo, ¿no? Algunos en... Bajan a comer, hay uno último que no me acuerdo el primer autor, pero es de Colin. Colin, está Colin como coautor en el Amazonas del 2019, creo. Listo, muchas gracias. Bueno, hay una como más general. Con respecto, pues, que nos contaste que el semillero logró una financiación. Nos preguntan qué tan fácil o difícil es obtener financiación, financiamiento con este tipo de proyectos. Se está dando, a ver, se cortó. ¿Hola? ¿Será que es mi internet? Ya, ya te escucho. Bueno, nos preguntan aquí que qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir financiamiento para este tipo de proyectos, pues, a propósito de la noticia que nos dice el semillero. ¿Qué tan difícil es conseguir financiamiento es la pregunta? Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchas? Es bastante... Sí, sí, te escucho. Listo. La verdad, es bastante difícil. En mi doctorado yo rasqué muchísimo para conseguir financiamiento de estos análisis nutricionales, de varias cosas. Fue bastante difícil, lo conseguimos. Este, y digamos, por ese callo que ya hemos creado, por lo menos yo y Caro, este, digamos, hemos inculcado mucho en las chicas a esto. Las chicas han respondido de una manera increíble y, la verdad, yo no había tenido como financiación de Idea Wild, así, y pues no lo dieron. Entonces, fue súper bien, pero digo que es más un trabajo en equipo a través de la experiencia que... Y la mía propia en este tipo, en pedir cacao para este tipo de cosas que es muy difícil que te den, ¿no? Ellos financian más que todo cosas de conservación y explicar muy bien o darle un enfoque de conservación para análisis nutricionales es difícil, ¿no? Entonces, pero lo hemos logrado de alguna manera y se puede, muchachos, puede, estas muchachas lo comprueban. Lo han hecho muy bien y vamos a conseguir más y seguro. Aló. Hola, listo. Muchas gracias. Yo ya no tengo más preguntas por este lado. Gracias, Andrés. Me despido entonces. Muchas gracias, John. Vale, gracias a ustedes por las preguntas. No, pues mil gracias. Estuvo interesantísimo la charla. Te voy a hacer dos preguntitas más que hay porque sí, si no tienes problema de tiempo. No, para nada. Alex pregunta si tú crees que de pronto la dieta frugívora de algunos primates pueda tener influencia de las relaciones, o sea, un componente filogenético de las plantas que comen. Es decir, donde plantas filogenéticamente cercanas, pues que comparten ciertas características funcionales, sean predilectas de ciertos grupos. O sea, como si haya una señal filogenética en la dieta. Sí, entiendo. Sabemos que, ya terminó la pregunta, es que se me estuvo cortando. Creo que sí terminó la pregunta. Sí, definitivamente, aunque no lo he evaluado, yo no he hecho algo así. Sí, por lo menos, por ejemplo, el género ficus es demasiado importante para primates en general. Entonces, yo creería que sí puede haber una relación para esto. Por ejemplo, la familia Moracia, por lo menos en México, no hay primate que no le dé a la familia. No hay grupo que no coma. Si existe alguna especie de la familia Moracia, este primate lo coma. O sea, definitivamente. Entonces, yo creería que sí. No he hecho ningún estudio acerca de eso. No me he involucrado en eso. Creo que Juan Carlos tiene un capitulito de un libro en español precisamente acerca de esta relación taxonómica. Lo leí hace muchísimos años, pero no sé si responde exactamente tu pregunta. Pero sí, sí, creería que sí. Por el uso, no simplemente por el uso y la importancia de ciertas familias y géneros. Gracias, John. Y yo tenía una preguntita que no sé si venga al lugar, pero tú la mires. Porque yo siempre he sentido que ha habido como un, como que no se ha resuelto si los monos abulladores realmente son folívoros que también comen frutas o frugívoros que también comen hojas. Y creo que esto ha tenido que ver un poco con la gran cantidad de estudios que hay en zonas fragmentadas, menos en zonas. Pero tú, digamos, a partir de tu estudio, que parece que los frutos, que son una parte, digamos, en tiempo de consumo menor, pero parece que guían gran parte de las estrategias alimenticias de estos micos. Entonces, ¿qué piensas tú como de esa dualidad o de esas dos posturas? De frugívoro, folívoro, folívoro, frugívoro, o si de pronto no. Es una, yo creo que para los que estamos en este medio, es como, ¿sí me escuchan? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, te escuchamos, perfecto. Estamos más que todo involucrados en este medio. Es una pregunta muy pre, uno ve las declaraciones. Sejaron a acuñar desde Milton en 1980. Después Silve, que los aulladores son tan folívoros. Entonces, yo creo que esa frase es muy bonita. La verdad es que desde el 2008, en un artículo del 2008 de Silve, es una pregunta bastante delicada. Hay mucha gente que dice que no, que son más folívoros, no, son frugívoro, folívoros. Por lo menos yo, basándome en mis estudios, lo manejo en presentaciones y en pláticas, como en charlas, en como folívoro, frugívoro. ¿Ok? Y cada vez más estudios se acercan a esto. Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta que los frutos, en realidad, no solo juegan un papel importante en cuanto a su disponibilidad, sino en cuanto a sus componentes nutricionales. Y ahora vamos a empezar a averiguar sus componentes, sus metabolitos. Entonces, yo creo que tenemos bastantes isumos para empezar a generar una forma de catalogarlos. No me quiero atrever a decir nada formal. ¿Ok? Por ser un poco más conservador. Pero yo creo que esto sí ha entrado en la mesa de discusión, más que todo con la doctora Nico, Nicoleta, la doctora Nico. Ella, digamos, sí hemos hablado acerca de ello. Hemos planteado algunas dudas, pros y contras. Sin embargo, yo personalmente no he encontrado una respuesta que pueda dar así. Es esto, ¿no? Ya estamos diciendo los frutos, no es lo que pensábamos. No es que esta relación fibra-proteína es la que me esté modulando la selección del alimento. Es más acerca de la disponibilidad de los frutos, los lípidos de los frutos. Y por lo menos en ciertas temporadas. Ya tenemos las temporadas exactas, las disponibilidades, los datos de disponibilidad. Entonces, estamos empezando ese proceso, ¿no? Ese cambio. Pero yo creo que tenemos que hacer una mesa de discusión de los expertos. Yo aportaría, digamos, mis percepciones pequeñas. Pero los grandes podrían dar una respuesta más firme. John, pues no, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido hora y media de aprendizaje extremo. Yo sí quisiera aprovechar el nombre de todos acá del APC y de todos los primatólogos colombianos en felicitarte porque creo que lo que has hecho es impresionante, mejor dicho, de un tema de ecología alimenticia relativamente básica, que es lo que todos hacemos cuando primero vamos a seguir los monos, tratar de verlo, como tú decías al principio de la charla, ¿qué comen? Y eso ya nos fascina a empezar a cuantificarlo y decir, bueno, de pronto tienen esta tendencia a que tú lo hayas llevado de verdad a un nivel científico, pues tú y tu equipo, toda la gente que ha trabajado contigo. Pero me parece que de verdad han hecho un aporte gigante al conocimiento, digamos, de la dieta y de las estrategias alimenticias de los monos aulladores. Entonces los felicito. Las publicaciones y el trabajo habla por sí solo, pero pues me siento como muy orgulloso que estés ahí metido en todo ese equipo tan a la vanguardia de estos trabajos. De verdad que es muy inspirador. Yo creo que para mí y seguro que para todos los jóvenes investigadores y primatólogos que están empezando a aventurarse en este campo. Y bueno, entonces mil gracias de verdad por la charla. Nos encanta además ver ese componente que siempre has tenido de también trabajar con la sociedad, mejor dicho, no estar desligado del mundo real y eso es muy bonito y creo que es un ejemplo que también le estás dando a toda esta nueva generación de primatólogos. Y bueno, nada más emocionante que oír que volviste a poner una pata acá en Colombia con Carolina y con tus cuatro estudiantes. Les deseamos muchísimos éxitos y seguro que eso va a ser otro aporte para el conocimiento de la primatología o el aporte al conocimiento de los primates y qué bueno tenerte por acá con una patica también de vuelta. Así que mil gracias, John. Andrés, muchas gracias, la verdad. Para mí ha sido como un honor volver de esta manera a mi tierra. Y nada, Andrés, o sea, yo también soy un hijo académico tuyo y como muchos y te agradezco muchísimo todo el apoyo. Andrés me ha dado muchas cartas de recomendación y todo eso siempre ayuda. Todo eso siempre ayuda, este tipo de pláticas, este tipo de charlas, perdón, ejemplos para los muchachos, todo yo. Y si alguna vez tienen preguntas, algo que yo pueda ofrecer con mi humilde opinión, escríbanme sin pensarlo y estoy, ahí estoy. John, pues muchísimas gracias. Gracias, de verdad que si no hay duda, yo que te conozco, no tengo duda que ahí estás para ayudarle a cualquiera. Entonces, si están ahí y algún día quieren hablar con John, escríbanle. Estoy seguro que les responderán más pronto de lo que piensan. Y bueno, con esa pasión que tienen por los micos, seguro que están en buenas relaciones. John, pues muchísimas gracias. Yo quisiera despedir esta charla invitándonos a la siguiente, a la octava charla de primatología en casa. Me toca hacerlo de una manera relativamente humilde, porque soy yo el que va a dictar la siguiente conferencia. Entonces, yo quiero hablar un poco de 20 años tras las huellas de los monos araña. Será una charla con una mezcla de anécdotas y el conocimiento que hemos podido generar en parte con una cantidad de colegas y estudiantes. Entonces, pues los esperamos en ocho días acá. Y seguiremos con las charlas. Ya les daremos las noticias. Tenemos unos invitados geniales e increíbles para el siguiente mes. Entonces, los esperamos en ocho días. Y les iremos contando cómo sigue todo este ciclo de conferencias virtuales desde la APC. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos una muy linda semana.